A tu tierra grulla aunque sea con una pata menos. Tanto a mi marido como a mi nos dieron la mano y dije, los felicitamos porque no han cambiado la bandera. No, no la vamos a cambiar nunca. No tomé las bajas de uno nunca pensando en volver. De poder a mucha gente transformarle la palabra añoranza en la palabra felicidad. Como dijo una vez, soy española, no renuncio ni de mi raza, ni de mi patria, ni de mi religión. Gracias. 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 Gracias.